Vale, entonces no tengo imagen. Entonces, opción 1, la creo en el HTML. Opción 2, la creo en Javascript. ¿Qué preferís? Javascript, pues vamos a crearnos la imagen. Document.createElement. ¿Qué tipo de elemento es? ¿Eh? Un IMG. Ok. Bien. Ahora, a este objeto imagen, ¿qué propiedad le pongo? Le pongo este un innerHTML. ¿El qué? Eso es vacío. No te he entendido. El source, ¿vale? Que quede muy claro el source. La imagen no tiene innerHTML, ¿vale? Si me voy a esto de aquí, las imágenes no tienen innerHTML. InnerHTML tienen los H1, los H2, los párrafos, ¿vale? Eso es innerHTML. Las imágenes lo que tienen es source. Bueno, tienen source, tienen alt, tienen class, tienen 20.000 cosas, pero no tienen innerHTML, ¿vale? 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 Lo he hecho a apuesta, ¿vale? ¿Dónde estoy? Que ya he perdido. Estoy en otro sitio, ¿no? Oh, ya he perdido. Ah, no es el innerHTML, es el source, ¿vale? Bueno, y ahora me cojo y al body le meto este hijo. Digo document.body.appenchild. ¿Qué hijo? Objeto de imagen. Vale. Una cosita. ¿Va a funcionar esto bien? ¿Va a funcionar raro? ¿Va a funcionar mal? ¿Va a funcionar raro? ¿Por qué? ¿Habéis dicho raro? Es que no tiene que estar dentro del options. Dentro del options tiene que estar imagen 1, imagen 2, imagen 3. ¿Pero? ¿Y de quién ha hecho que dónde va a aparecer donde quiera? Va a aparecer como hijo del body. ¿Pero? ¿Qué pista va a aparecer? Donde sea. Pero, 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 bueno, esa era la idea. Pero aparte, ¿alguien vea algo que puede que esté, que vaya a hacer algo raro aquí? ¿Va a funcionar? Bueno, esto es lo mismo que esto. Lo he contado hace un ratito. Esto. Y esto es lo mismo. ¿Vale? ¿Alguien vea alguna cosa que pueda? Vale, imaginaos. Vale, yo selecciono. ¿Vale? Llamo a esto. Plum, 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 plum. Y se ve. Y si vuelvo a seleccionar otro, ¿qué va a pasar? Que va a volver a llamar a la función. Y me va a... Vamos a verlo. Ahí tengo al gato. Es que luego me ha salido el periquíte, el petirrojo. Bueno, vale. Efectivamente. Estuviera vacío el qué. Es que está como hijo del body. Como vacío es el body, la has jodido. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada vez que cambio, se crea una imagen y se pone como hijo del body. ¿Vale? Y así todo el rato. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, eh... Varias opciones. Vale. Primera opción. Vale. Lo voy a hacer... Creo que es la más cómoda, que es como hicimos la otra vez. Me cojo mi objeto imagen y le pongo un id. ¿Vale? Vale. Ok. Voy a actualizar. Vale. Se me mete la imagen. Si la inspecciono, veo que tengo un id que es imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, cada vez que llame a la función cargar imagen, voy a ver si existe esto. Si no existe, lo creo. Y si sí existe, lo que hago es cambiar su source. ¿Entendéis eso? Dejo la imagen y le cambio el source. ¿Vale? Digo, vale. Vamos a ver si puedo coger la imagen. Primera... Voy a ver... Voy a poner aquí. A ver si existe la imagen. ¿Vale? Y digo, vale. Document. Punto. Get element by id imagen. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber si existe? Mirad. Vamos a poner un poquito de ruptura para que veáis. La primera vez que esto arranca... A ver dónde estoy... Vale. Aquí estoy. Vale. La primera vez que esto arranca, esto no existe. No existe. ¿Vale? Entonces, yo cambio el desplegable. Pum. Me llama la función. Y esta imagen... Vale. No sé si lo veis. Vale null. ¿Vale? Si el elemento no existe, va a valer null. ¿Vale? Entonces digo... Ah, vale. Entonces digo... Eh... Si... La imagen... Es igual a null... ¿Qué pasa? Que no existe. Entonces tengo que crearle. Tengo que crearla. No existe la imagen, así que la creo. O sea... Toda esta película de aquí. ¿Vale? Creo el objeto imagen, le pongo su id, le meto la ruta, o sea, pillo la ruta, le meto la ruta y se la meto como hijo del body. Ahora, si sí existe, ¿vale? Si sí existe, esta es la imagen. ¿Vale? Si existe es esta. ¿Ok? Lo que hago es simplemente coger su source. ¿Vale? ¿Y cuánto va a valer el source? Pues el valor del select, que es document.getElementsByTagNameSelect, ¿vale? El cero y punto value. ¿Lo veis esto? Perdón. Vale, ¿lo entendéis esto? Entonces, la primera vez, como no va a existir, va a venir y la va a crear. Pero la siguiente vez, esto ya va a existir. Porque ya he creado una imagen cuyo id es imagen. ¿Vale? Entonces ya la siguiente vez no se va a crear, sino que va simplemente a cambiarse el source. ¿Lo veis? Pues esa es la idea. Así funciona. ¿Vale? Vamos a hacerlo sin debuguear y luego debugueando, ¿vale? Vale, cambio de imagen 2. ¡Bum! Vale, me sale el gato. Voy a cambiar la imagen 3. Vale, en el mismo sitio me ha salido el petirrojo, ¿vale? Si cambio de imagen 1. Vale, vamos a debuguear. ¿Vale? Vamos a actualizar. A ver. Actualizo. Me pongo un puntito de ruptura. Aquí. No, estoy. Ah. A ver si existe la imagen. Venga. Entonces, en la 43 me pongo un puntito de ruptura. Actualizo. Vale. Cambio el desplegable. ¡Pum! Vale. Viene aquí. Y me voy a la línea siguiente. Rubén, ¿tú, Rubén, cuánto crees que va a valer ahora la variable imagen de la línea 43? ¿Ahora? Sí, tú. ¿Cuánto crees que va a valer? ¿Eh? ¿Cómo que cero? ¿Cero no? Null. Efectivamente, porque no existe, ¿vale? Si me vengo aquí, vale, null. Y entonces, ¿qué hace? Dice, ah, si no existe, me tengo que meter aquí dentro, la creo, le pongo un ID. ¿Qué ID le pongo? Joder, pues, a ver, el ID que tiene que ser, ¿vale? O sea, imagen o lo que sea, pero tiene... Vale, luego tengo que preguntar por él. Vale, le doy la ruta. En plan... Le meto como hijo al body, ¿vale? ¡Pum! Entonces, si todo va bien, vale, ahí me sale el gato. Si ahora cambio, imagen 3. Vale, ahora esta imagen ya no va a valer null, ¿vale? Ya no, ¿vale? Ahora me dice, no sé si lo veis bien... Me dice que la imagen es un IMG, o sea, es un elemento de tipo imagen, y me pone... Hashtag o lo que sea, imagen, ¿vale? Me está diciendo, vale, se llama... O sea, es una etiqueta de tipo IMG, y su ID es imagen, ¿vale? No tiene texto alternativo. Me dice, su fuente es esta, su source es esta, ¿vale? O sea, ya me está diciendo, vale. Entonces, imagen es null, no, no es null. Entonces, como no es null, pum, se viene aquí, y la imagen, que es la imagen, le cambio su source, y ya está. ¿Vale? ¿Entendido, visto? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí.